Desde la ciudad de Buenos Aires, la más turística del país, con ustedes, la conductora que te enamora y te desvalija, Laura Oliva. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Lente Sunshine! ¡Lente Sunshine! ¡Volvió el sol! Gracias a Dios, qué día hermoso estuvimos hoy y hoy vamos a tener una hermosa noche también. Por supuesto, ¿cómo les va? ¡Qué suerte que terminó la lluvia! Ya nos dejamos todos las galochas, las botas, como ayer Boyolmi y nos pusimos los agatitos de taco, como debe ser para comenzar este aceite de oliva con la presencia del señor Mariano Cazorla en el salto. Y ahora sí llegó. Hoy la vi a Olga dándole y dándole a la cerita porque viene con el mismo frizz. Soy rebelde. Bueno, porque es así, porque la humedad sigue estando, por más que la lluvia se haya ido. ¿Todo en orden? Ordenadito. ¿Ningún chivo, ningún saludo? ¿Todo tranquilo? Bueno, podemos mandar un saludo a una fan que nos encontró con Hernán Matorra en la calle. ¡Es la gana! ¡Me conjuro! ¿Y cómo fue? Hermoso. Hermoso. Después lo siguió, ¿no? Un poquito usted. Le dio charleta. Una cuadrita. Es así, bueno. A Laurita. A Laurita. Me mandamos un beso grande. Entonces, a todos, en la batería está el señor Tomás Cibador. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a mi oído? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? ¿Feliz de la vida? Bien. ¿Cuánto toca la tangente? No se acuerda. Traiga fe en la fecha, te digo la verdad. Y en el bajo está el señor Enrique Matano. ¿Todo bien? Hoy lo fue a buscar Olga como loco. Hoy estaba dedicado, ¿no es cierto? Está preocupada por su pelo. ¿Todo bien? Muy bien. Estoy haciendo porque mañana rendimos toxicología. Vamos, rendimos y rendimos y rendimos. Ya vamos a probar. Vamos a recibirnos y vamos a ser el médico de la familia. Ya todo esto está dirigido, todo esto está vancomunado por el maestro Hernán Matorra. ¿Todo bien, maestro? Muy bien. ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? ¿Trajo el atril? No. Muy bien. Diego, tranquilo, Diego. Es una fiera. Diego se pone como loco. Los zapatos son de Miqueluz y sus zapatos preciosos que no se pueden creer. Las medias son de nivel. Y si querés, te pones un vestido de verofar, mirá. Y no hay nada más que decir. ¿Qué se puede? Un beso grande para verofar. Ahora sí. Arrancamos. Martes 4 de noviembre. Y meternos en medio de la... Mirá. Se armó una podrida entre el gordo pedo y el macho. Hoy la vamos a seguir. Hoy vuelve porque todo... No, no se pongan así. Nos metemos atentos con todas las noticias de la realidad que nos rodea. Y recibimos... Mirá, ahí están las noticias. Extra, extra. Mi amigo querido. No quiero tanto. Arrancamos juntos. Viene hoy el señor Martín Campilongo. O como usted guste, lo puede llamar al Campi. También aplajamos las tensiones. Vísporo y desfruchamos el ceño que ya comienza. Acete de oliva. No. 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 ¡Gracias! 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 No están bien las cosas, chicos. No están bien las cosas acá en el piso. No están bien. Ayer herí susceptibilidades, lo cual no me lo voy a perdonar. Nunca hubo mucho celo con el macho argento. Una cosa terrible. Porque así como ayer ensalzamos al macho argentino, en toda su magnitud, hoy te cuento porque me redimo, porque quiero volver a formar parte del sagope rama femenina, que el macho también tiene sus defectos. ¿No, JP? ¡Ay, qué susto! Pensé que me decías que no y acá mismo me desmayaba. El tipo competitivo del sagope. No, claro. El macho también tiene sus defectos y algunos no, muchísimos. Unos cuantos. Porque una cosa es enamorarse de un leñador de telenovela brasilera. Porque viste que en los telenovelas de serie siempre hay un leñador. Y otra es salir con la reencarnación mesmísima de pie grande. Como te digo una cosa, te digo la otra. Hoy, qué suerte que no te estás comiendo un macho argento. A saber, el macho tiene encima el mismo olor que te maiqué en un día de humedad. Vos imaginate estos días que pasaron con la lluvia lo que fue. Bueno, el macho argento tiene el mismo olor. El no bañarse es para el seguido. Digo, es para él un signo de masculinidad. Pero guarda que al tercer día es como haberte casado con el cementerio de la recoleta. El gordo pedo se va. Él es limpio. Se baña con jabón en pan blanco, pero es limpio. Pero se baña. El macho sabe mucho. ¿Mucho? ¿De qué? De herramientas, de mecánica, de supervivencia. Pero en los ocho escalones no te pasa del primero. No pretendas que comparta tu gusto ni por la música, ni por la alfarería. Si es que haces alfarería, te digo, ¿verdad? Ni por el programa de Dolina. El programa de Dolina no te lo mira el macho. El macho no está nunca en casa. Está siempre pescando, siempre apagando un incendio, dando vuelta a un colectivo a patadas. Pero si anda con ganas de ver, si vos andás con ganas de ver toda una temporada completa de Breaking Bad, anda arrancando porque él vuelve tarde, 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 muy tarde y la tele no le interesa. El macho no te lava los platos. No haces la cama, no barres. Ni una mierda. El macho te deja con los cachorros y se va. Porque su tarea, ¿cuál es? Traer el mamut para la cena. Así que valorá al gordo pedo que te lleva a Lisi el fin de semana. Y te trae, ¿viste? Te trae un macetero y dos antorchas. Hermosas, que vos la querés para el jardín. Rompiste los huevos, las quiero, las quiero, las quiero. El macho te las compra. Claro, el gordo te las compra. El macho, si te va a Lisi, se trae una motosierra. Y te deja vos con los pibes en la sección de jardinería. El macho se viste como el ojete. El gordó pedo también, bueno. Pero es distinto. El macho tiene dos camisas leñadoras, un jean que parece que lo usaron para filtrar el riachuelo. El macho no te usa chupín, no te usa remera estampada ni gorra canchera. El macho solamente se pone algo que esté a funcionar al laburo. Mameluco y media de toalla. Olvidate que te caiga con unos zapatos de punta larga tipo los de Tinelli. Borsego de punta de metal, qué mierda. Y no lo contradigas porque te desarma la heladera de bronca nomás. El macho no te llora. No te llora. Y esto Cristian me lo repite mucho, mucho, mucho en los monólogos. Se ve que ha alargado el moco con esta película a lo pavote. No te llora ni con el final de Marley y yo. Siempre ganó. ¿La vieron ustedes? Sí, pero sos Robocop si no lloras con eso. La del perro. Ni en cámara lenta el macho no te llora nunca. Ni en tu velorio. Cuando te mueras no va a llorar. Ni en el de sus padres ni en el de nadie. Ve la muerte como parte del ciclo natural. Si buscás a alguien sensible, quedate con el gordo pedo. Que la vez pasada se puso a llorar porque se perdió el partido por haber entendido mal a qué hora lo pasaba. Gordo, no podés llorar por eso lloro. El macho argentino no te escucha. No podés contarle tus problemas porque a él lo crió una manada de lobos salvajes. Así que no entiende de síndrome del nido vacío ni una mierda, todas esas cosas. Si tenés un problema, anda sacando turno con el terapeuta y que no se entere el macho. Porque el macho no quiere tener al lado una mina con barullos en el marulo. El macho se lame solo las heridas y su mejor respuesta es un eruto en do mayor. El macho no va al acto del colegio de los pibes. No sabe ni dónde queda el colegio. No, olvídate que lo filme actuando de mazamorrera, nada. Tiene los dedos incompatibles con cualquier aparato que no sea un carburador. No cuelga las fotos en Facebook, no sube los videos a YouTube. Para él solo existe la tele para ver megaconstrucciones o un programa que arregla motos. Que es muy lindo. El macho no te trae flores ni que te mueras. El mejor regalo del macho es una cabeza de ciervo y tres docenas de huevos para que hagas algo en la cocina si llueve. Y si no llueve también, que carajo, que es un lugar el que baila. El macho no baila. El macho no baila. El gordo pedo baila como el culo. El macho no baila. La última vez que se sacudió fue cuando quedó agarrado de un cable de alta tensión. El macho te alquila la casa para las vacaciones a 254 cuadras de la playa. Porque el macho no le da bola a la manada. Él con su parrilla y su birra es feliz. Así que si querés ir a la playa, anda tomando redoxón porque te va a llevar caminando. Y por último, el macho no tiene memoria. La cambió por un hacha nueva. Así que olvidate de preguntarle sobre su infancia y todas esas mariconadas. Su adolescencia, algún recuerdo tierno, las primeras salidas. El macho se resetea y bebe el día a día. Solo espera que llueva para que se le riegue la cosecha y que salga el sol para que no se lo haga en los chanchos. Es lo único que le importa. No sabe de fechas ni de momentos significativos. Agradece que sabe distinguir entre vos y un jabalí y no te saca patadas cuando te encuentra en el baño. Mirá, amigos, amigas, el macho no existe. Está en vías de extinción. Es más difícil de encontrar que el disco de Darín. No sabía que Darín me ha sacado un link. Porque ya nadie soporta un troglodita al lado. Y menos en tiempos de acuadance, chicos. Dejala, dejalo para la novela. Y cuando se te aburre la podés apagar y anda a abrazar a ese gordo pedo que seguro en este momento está jugando al Winnie Leven. Abrázalo. Que es mucho mejor estar con ese paparulo que junta muñequitos de la guerra de las galaxias que despertarse con chihuaca al lado. Y mientras lo abrazás, quédate porque ya comienza el programa más macho de la televisión argentina. Esto es Acete de Oliva. El único programa donde nos la revancamos, no lloramos y tampoco nos bañamos. ¡Sí! Ya venimos. Recién empieza Acete de Oliva. No te vayas. Hay tantas cosas que usted no sabe. Yo no sé si hago bien en contarlas. No sé si él va a querer que... Pero forman parte de nuestro pasado. Yo con este hombre conviví. Está aquí en Acete de Oliva. ¡Martín Campilongo! ¡No! Es verdad. Es verdad. Ahora vamos a contar por qué. Una noche. No, una noche, no, varias. ¿Ah, varias? ¿No? Ah, no te acordás. Voy a... Sentate ahí. No, no, vamos a contar porque no quiero que armar quilombo. Qué linda la banda... ¿Viste? Qué linda que es. Estuvo en Frankenstein. Muy bien. Yellow on the rich. Muy bien. Yellow on the rich. Algo así nos dice. Putin on the rich. Ah, Putin on the rich. Bueno, estuvo bien, estuvo bien el acercamiento. Sentate, gordo, que no te puedo hacer sentar detrás. Ay, gracias. No, digo, yo estaba... No, no, yo me había peleado con el Kete Gedi. Yo me acuerdo. Estaba triste. Estaba pasando un muy mal momento. Un momento... Feo. 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 No estaba nada aconsejado quedarte en tu casa. Bueno, tampoco era para tanto. Yo exageré un poquitito. Ah, bueno. Yo como buen amiguito dije, ante la duda, veníte a mi casa. Y ella se hizo el bolso y se fue a su casa. Y se vino a mi casa. Y el señor, como un caballero, ahí está. Me porté muy bien. Muy bien te portaste. Con unos amigos ochos que éramos. Una... Sos amiguero. Sí, claro. Sos muy amiguero. Y sí, una amiga en problema. Mi amor. No, pero digo, en general también. Eso viene como del barrio y todas esas cosas. Sí, claro. Yo tengo mis amigos de toda la vida, amigos nuevos. Mis amigos de toda la vida, desde que tengo cinco años, tengo 45. Son esos del jardín y todo. Vos sos de los del jardín, ¿no? Sí. Bueno, Ramiro. Ramiro es el hijo de Jorge. El que hago yo, Jorge. ¡Escuché, Laura Leva! Ay, no, me muero. Ramiro, de que somos chiquitos de cinco años. Ramiro es el hijo de Jorge. De Jorge, claro. Y Jorge, Ramiro y Jorge saben. Jorge ya no está más. Jorge sabía, claro. Ah, sabía. Y si yo iba a la casa y empecé, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo andás, Jorge? Bien, y vos, bien. Marta, viene Martín. Se queda a comer. No, no me quedo a comer. Y estábamos como dos boludos, tres horas hablando así. Y Marta también está. Marta sí está, ¿no? No, ya no. Marta tampoco. Estamos todos grandes, ya. Bueno. Hay una generación que pasa. Y a Ramiro le gusta, le encanta. Sí, y a Jorge también. Y le gustaba, le encantaba. Claro, claro. Yo era así, me lo meto. Encima era cuervo él. Y le encantaba. Dos nominaciones. Martín Fierro, el personaje, él estaba feliz de la vida. Escúchame, justamente de esos personajes. Recién revisaba un poco tu currículum, que ya es basto, igual que el bueno. El de todos. El de todos. El de todos. Tu currículum es imposible. Es uno de los mejores currículums de la televisión argentina. Y sigue siéndolo. Yo cuando me fui para adentro, pispié. Porque sos pispiadora, a pesar de ser a mí amigos. Bueno, pero uno trabaja mucho para que el currículum siga siendo. Ah, muy bien. No, claro. No te pensás que estoy comiendo medio kilo de helado por día, querido. No es así. No, pero a lo que me refería, digo, que a Jorge lo has hecho en ficciones. O sea, a vos te gusta hacer en ficciones, donde podrías hacer de vos, igualmente también hiciste personajes más naturalistas. Nunca tan naturalistas. Siempre rengo, siempre tuerto, siempre tartamudo. Sí, pero yo no tengo el ego nada alto, como para, voy a hacer de mí, que es muy interesante mi persona y quiero que el mundo conozca. No, es más interesante mis personajes que yo. No, pero no de mí, no de voy a hacer de mí, de Campi, pero sí de un personaje que no tenga ninguna característica, que no haya, no te le falte. Me gusta jugar. Te gusta jugar. Viste, y este laburo es de esto de jugar a hacer otro. No, pero lo digo en función también de, dentro de, como vos decís, te nominaron para el Martín Fierro con el personaje. Porque estaba el personaje dentro de la ficción en los Roldán, en vez de hacer de vos, de once, era Jorge. Era Jorge. Una vuelta estaba comiendo ahí en Plaza Armenia, en la época de los Roldán. Y estaba Martín Churba, ¿lo conocés? De nombre, sí, claro, de la ropa. Martín Churba con la madre. Y dice, hola, Campi, yo con Denise, recién empezaba. Hola, Campi, ¿cómo va bien? Le habla la madre, dice, él es un actorazo, la madre sabe que no me conocía. O sea, sí, sí, ya el padre es un actorazo, el padre está en la tira de los Roldán, le dice a la madre. ¿En serio? Sí, yo no le dije nada. Nada, no vas a pinchar el globo. Que se creyó que Jorge era tu viejo. Sí, pero hay mucha gente. Y que vos eras hijo de actores como Yanola, que eras hijo de Beto Yanola. Mucha gente, ¿en serio? Mucha gente. Mándale saludos a tu viejo en la época de los Roldán. Me está jodiendo. Mi suegra le dijo a Denise, ¿cuál es Campi, el de los Roldán? Con ese viejo vos no podés estar saliendo. Le dijo. No te puedo creer, pero tanto. Sí, bueno, era genial, pero era muy, muy característico. Bueno, la gente compraba. Alguna vez hemos hablado del trabajo del actor y vos me dijiste, yo quiero hacer humor. Yo me hizo acordar mucho una vez que lo hablé con Antonio también, con Gazaya, que también me dijo, yo no sé, nena. Bueno, la imitación tuya es, no sé para qué quieren los actores hacer drama, con lo que se sufren, yo no sé para qué. Y una vez hablando con vos, también me dijiste, yo no quiero hacer otra cosa. Siempre está como la fantasía de que, viste, que hace humor, en realidad quiere hacer drama, pero no. No, no, no. Yo cada tanto hago drama. Vos viste, bueno, en cine a mí me llaman para hacer drama. Para hacer drama. Y está bien, porque mantengo la máquina aceitada. Uno viene de teatro Shakespeareano, yo vengo de ahí, de teatro clásico. Elijo el humor, pero tengo que tener la máquina por cualquier cosa aceitada. Claro, claro. Sí, pero no es que vos decís, bueno, elegís el humor, claramente. Sí, 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 yo pago mis impuestos haciendo humor y pago los colegios de los chicos haciendo humor. Pero necesito tener la casa dispuesta, que si pongo la cama acá, igual está funcional. Claro. A mí me gusta que la cama esté acá, este sillón acá. Pero si lo pongo ahí, queda bien también. Claro, claro. Entonces, cada tanto lo pruebo. Claro, pero a mí me gusta acá. A mí me gusta acá. Qué impresionante. ¿Qué te pensaste la primera vez que viste el afiche de Campi, el Unipersonal? Había uno que se te venía en la cabeza, no sé dónde estaba ubicado. Sí, había varios, 16 gigantes había. Bueno, pero había uno gigante que realmente te impresionó, no sé si estaba en una calle o qué. A mí me impresionaba. Porque es muy vos, ya más que vos. Porque en los otros afiches había personajes, acá eras vos, Campi, el Unipersonal. O sea, en bolas. Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, sí, sí. Y es, guau, esta gente ha invertido esa plata en mí. Este da una culpa, ¿viste? A mí me da culpa. Yo sigo siendo un croto. Lo estoy hablando en terapia. En este momento, ayer lo hablé en terapia, esto de... Y mi terapeuta dice, bueno, pero para ellos también es un negocio. No es que lo hacen por onda. Totalmente. Viste, pero es guau, qué buena gente. Invierte. Y seguramente deben tener onda en el sentido de que les debe gustar lo que haces. Pero también hay un lugar en donde, y si no funciona, también con toda la onda y sin dejar de gustarle lo que haces, gracias por todo. Claro. Eso también es así. Bueno, bueno. Eso también es así. Nos terminamos haciendo muy amigos con Carlitos Rottenberg. Con Ezequiel Corvo, que es el otro productor, ya éramos amigos. Con Carlitos nos hicimos este año, pero muy amigos. Y dentro de esta amistad yo le dije, mira, si te viene un negocio más redondo, es que con vos funciona muy bien la sala. Por eso. Y ya arreglamos todo el año que viene. No te puedo creer. No te puedo creer, no, sí, sí te puedo creer. Pero a lo que iba es, con vos funciona muy bien la sala y a mí me encanta lo que haces. Es un combo perfecto. Si no funciona bien la sala, a mí seguramente a Carlitos le va a seguir gustando lo que haces. Lo digo en función de, uno también da algo y el otro también recibe algo, no es solamente, ¿no? Sí, pero... Te sigue costando eso. Sí, me sigue costando. Es porque seguís en el bululú. Seguís en el bululú. Sé de donde vengo de hacer unos títeres para otra obra, pero los hago yo, ¿entendés? Pero eso sí está bueno. Claro, sí está bueno. ¿Sabes que si se lo dieras a hacer a otra persona no sería nunca tan...? Sí, pero es también un poco para cuidar la bicetera del productor. Entra una cosa, carne de diván. ¿Vos para cuidar la bicetera? Sí, viste, yo cuido a la gente que invierte en mí, también a mí me gusta hacerlo. Viste, me gusta. ¿Querés decir que no porque tengas un productor vas a salir a...? Yo quiero agua perrier importada. No, no, agua perrier no, pero sí los títeres que los haga fulano, que también podría ser y no sería el agua. Perrier, obviamente, nunca la vamos a pedir, ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros. No, no, no. Pero sí, hay veces cuando tenés un poco más de disponibilidad y bueno, yo quiero... Sí, pero si yo lo puedo hacer, ¿viste? Y le hago un mago a mí me divierte. Sí, yo lo puedo hacer. Sí, claro. Si te compro dos pomos de plasticola de color y me salen... Yo creo que vos haces lo mismo, vos sos amiga de tu productor. Che, esto nos cobran un huevo y vos le decís, pero yo tengo tres en mi casa, las traigo yo. Pero por supuesto, por supuesto. Las traes vos, qué sé yo. Y está bien, así, ya es así, no sé. Pero vos qué, pero ya... Viste, porque no hablo con mi terapeuta. Igual por algo lo hablás con tu terapeuta, ¿qué es lo que te conflictúa? Porque, no sé, porque hay un punto donde ser tan humilde calculo que te empiezas a jugar en contra. Pero yo no puedo hacer nada, ¿viste? Ya está. Ya está. Escúchame, varias cosas te deben haber sorprendido como el cartel del unipersonal. La familia no... Paso rápido cuando paso por ahí, Gabi. No, la próxima vez que nos veamos te vas a sacar una foto. Sí, no, ya me saqué de madrugada cuando no hay nadie. Pero cuando hay gente me da cosas. No, cuando hay gente no, cuando hay gente no. Yo y mi foto. Esa, no, por supuesto. No, digo la otra, la familia numerosa. Ya hace mucho tiempo, ya... Pero, pero, ¿fue todo un tema, todo un impacto o no? Qué malos vienen los condones. Fue todo un impacto para todos. ¿Para todos? Para todos. Yo iba a ser el tío en mi casa, yo ya estaba. Le agarré a mi vieja, me tenía podrido, le regalé un caniche, le dije, ahí está tu nieto, no me jodas más, no voy a tener hijos. Yo voy a ser tío. ¿Vos pensabas que vivas para solterón? Y claro, 38 años creo que yo me junté con él. Pero los hombres no tienen fin en ese sentido. Los hombres también los espermatozoides se convierten en espermatosaurios en un momento. No, pero a los 50. No, a los 38. Claro. Pero yo ya estaba, ya estaba. Ya estaba más para el pan. Sí, sí. ¿Por qué esa mirada? Sí. Y no, porque ya estaba. Bueno, y la cuestión es que se te llenó de chancletas la casa. Vino Denise, que ya vino con dos de backup. Que ya vino con dos. Ya me vino con el combo. Y vinieron dos más después. Yo tengo cuatro. Por eso, Francesca y Emma. Entonces tengo que cuidarlo a Rottenberg. Que no. Porque son cuatro colegios. Claro, y Rottenberg me tiene que cuidar a mí, así todos nos cuidamos. A los dos, a los dos, a los dos. Yo los tapo a la noche, hago la goma espuma yo. Yo, no, que no querés que te hagamos los tíceres. No, si yo tengo un colchón que me sobró con una tijera que me afilo a pilador y me corto el combo. ¿Qué es eso de boca? ¿Qué? ¿Poca qué? ¿Poca? Tengo, señora, quiero que sepa que tengo poca batería en el micrófono. Por eso, nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque le hablo con más batería. Ya venimos. Ahora sí, ahora sí. No me ve distinta, mire cómo estoy. Toda llena de batería estoy ahora. Pero mirá, se te escucha perfecto. ¿Viste lo que está? Yo ya te leía los labios. Claro, ya estábamos medio oficio mudo. Y te tenía el labio y te veía, claro. Y dijiste, algo está pasando. Algo está pasando. Pero por suerte vimos el cartel que decía... Buscaba la presidenta abajo, dije, ¿por qué? Le estoy mirando la seña esta. La seña, ¿no? Claro, estaban al revés. Escúquíame una cosa. A mí yo no tengo, yo como tu terapeuta no tengo ningún problema en andar vendiendo lo que me decís en los cortes. Eso es lo lindo. Siempre decirle a la gente lo que el invitado dice en el corte. ¿Fue Santiago Segura? Vino el domingo. A ver la función. Qué honor, ¿eh? Qué honor. Y te digo... Me pasan esas cosas. Vino Campanella, vino gente y después ponen en el Twitter cosas buenísimas. Cosas buenísimas. Sí, sí, la verdad que sí. Y a vos te da como entre un pudor. Y a mí me costó retuitear porque me da cosa, ¿viste? Bueno, igualmente en esas cosas sí es preferible que las haga otro. Pero sí, eso me da como orgullo propio. ¿Y qué te dijo? Decima, haceme un resumen de lo que más te impactó. Puso, es un placer ver un artista tan completo en acción. Puso en el Twitter. ¡Guau! Cuando lo leí, la llamé a mi mujer, me dice, retuitealo. No, no, no. No, no, tengo miedo. No tenés la capacidad así de verte de afuera y saber que sí, más allá de que uno siempre se critica y todo. Pero Campi, digo, hablando en serio ahora desde la tribuna. Esto de contar con Antonio Gazaya, un tipo que uno... De contar de verdad. También sigue siendo un prócero. Pero yo me acuerdo, yo siempre cuento eso. Viste, Antonio, sí, necesito un... dame un consejo. Y está Antonio y me da el consejo. Esas cosas... Pero lo de Antonio fue al revés con vos. Porque Antonio una vez, en alguna nota, cuando le preguntaron quién sentía que era una... Habló de vos. Él fue el que arrancó. Sí. Por eso me parece que vos te animaste después a llamarlo para que te dirija en otro... No, ya ahí yo después lo conocí en los Roldán. Ah. Le entré al camarín y le digo, mira, yo sigo tu carrera. Y él me dijo, yo sigo la tuya. Y ahí... Bueno, pero uno cree... Una mariconada. No, pero uno cree que... Pero me pasan esas... Hoy voy a comer a la noche con mi amigo Oscar Mediabilla y Patricia Sosa. Y somos muy amigos, muy amigos. Y yo me sigo sorprendiendo de esa amistad. Bueno, pero eso sí es cierto. ¿Entendés? Eso sí es cierto. Uno... Y me sigo sorprendiendo. Y yo sé muchas cosas de lo que soy y otras cosas las sé. Y me hago el boludo y otras cosas no las sé. Estas cosas a mí me sorprenden. Que hoy ir a comer con ellos, que con Valeria, esa amiga mía, que Campanella ponga... Sepa mi nombre. Es como... Sí, 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 por supuesto. Pero está bueno seguir sorprendiéndose con eso. El otro día vino Patricia Palmer y hablaba del primer unipersonal que había hecho. Hizo A Juana la Loca hace poquito, dirigida por Pepe Cibrián. Y hablaba del unipersonal como me animé, era una asignatura pendiente. Por supuesto, yo todavía no me animé. Es algo que elegiste también como el sillón, el formato unipersonal. Yo lo elegí cuando yo terminé de estudiar con Agustín Aleso, yo no quería quedarme ahí en el bar a esperar que un productor me llame. ¿Por qué no me iban a llamar? Yo dije, busco una obra y no nos poníamos de acuerdo con mis compañeros. Entonces la escribí yo. Y a los tres días la estrené en el Gululú. Esa obra estuvo en cartel cuatro años, acá en Uruguay y en España. ¿Qué fue? ¿La Cambio Buca Puntero? Cambio Buca Puntero. Y yo me quedé laburando la gorra, ¿entendés? Porque levantaba maguita con la gorra. Y fue siempre una forma de vivir, pero no sé. ¿Y el tema de empezar a dar casting para la tele? Porque también eso fue todo un...